Sin embargo yo creo que Así como en la mayoría de Latinoamérica Estados Unidos es una ventana al futuro Vos miras lo que pasó en Estados Unidos Hace 5 años Y es lo que está empezando a pasar aquí en Guatemala Exacto Esto de los podcasts, cuánto tiempo no tienen ya existiendo Y hasta ahora No sé si ya has visto el podcast número 1 De Guatemala, ¿lo conoces? No Se llama Pick Podcast De Alejandro Sago Lo siento, sé que casi no consumo cosas de acá Y no es porque sea mala onda, no lo pongo fuera de contexto Pero es que yo tengo Más mania de escuchar tanto podcast en inglés como en español Porque como decís Estados Unidos pues es la mera mata Entonces hay cosas que me entero por allá Pero si hay podcast aquí en español que escucho Pero no sabía la verdad Esa parte sí como que la ignoro Pues te lo dejo ahí porque Yo apoyé a este cuate cuando Te digo apoyé porque empezaba a ver todos sus videos Y los comentaba Y para mí es un apoyo Y supongo que para él también Entonces cuando él tenía 5 mil Suscriptores en su canal Que se llamaba así tal cual Alejandro Sago Y después Él se animó a hacer un podcast Y de repente tuvo una invitada Que ahora es su novia precisamente Que le dio Mucho alcance No porque la novia fuera famosa No porque la novia fuera bonita Que sí lo es Pero era porque era muy carismática Y como que hubo esa conexión Desde el primer podcast Y la gente lo notó Empezó a compartir Y a compartir Y a compartir Y sobre todo Le sirvió TikTok Que TikTok Sacó clipsitos Y la gente Y esto qué es Voy a ver qué onda Cuenta que es de Guatemala Porque no parece que fuera de Guatemala Porque tiene muy buena calidad de video Tiene muy buena calidad de audio Entonces Él fue con una visión De ir Hacia Hacia un objetivo Y lo cumplió Y hasta ahorita Para mí No sé si hay otro Si te soy sincero Pero para mí Es el podcast número uno De Guatemala De Guatemala